La leyenda de la Llorona tiene sus raíces en México, un país rico en tradiciones y mitos. Se dice que la historia de la Llorona se remonta a la época de la conquista española, en el virreinato de Nueva España. La Llorona era una mujer indígena que vivía a orillas de un río en la ciudad de México. Se cuenta que la Llorona se enamoró de un hombre español y tuvieron tres hijos juntos. Sin embargo, el hombre la abandonó para casarse con una mujer de su propia clase social. Desesperada y llena de dolor, la Llorona decidió vengarse ahogando a sus hijos en el río donde solía vivir. Desde ese momento, se dice que la Llorona vaga por las noches llorando y buscando a sus hijos. Su imagen es la de una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto de lágrimas y un grito desgarrador que hiela la sangre de quienes la escuchan. Se dice que su llanto es tan triste y desgarrador que puede hacer perder la cordura a aquellos que lo escuchan. La leyenda de la Llorona se ha transmitido de generación en generación en México y otros países de América Latina. Se cree que la historia de la Llorona sirve como advertencia a las mujeres que abandonan a sus hijos o son infieles a sus parejas. También se dice que la presencia de la Llorona es un mal augurio y que su llanto anuncia desgracias y tragedias. La leyenda de la Llorona ha sido motivo de numerosas películas, series y obras de arte que han popularizado esta historia de terror. Muchas personas aseguran haber visto a la Llorona en las noches de luna llena, llorando desconsoladamente y persiguiendo a quienes se cruzan en su camino. Aunque algunos creen que la Llorona es solo un mito, otros aseguran haber escuchado su llanto y sentido su presencia en las noches de niebla y oscuridad. Hoy en día, la leyenda de la Llorona sigue siendo parte de la cultura popular de México y de otros países de habla hispana. Muchos turistas acuden a los lugares donde se dice que la Llorona ha sido vista en busca de una experiencia paranormal o simplemente para conocer más sobre esta misteriosa y triste historia. La Llorona sigue siendo un enigma que despierta el interés y el miedo en todas aquellas personas que han escuchado hablar de ella. En diversas regiones de México, se han reportado avistamientos de la Llorona, siendo las apariciones más terroríficas aquellas en las que se le ve flotando sobre ríos o lados, con sus ojos enrojecidos de tanto llorar, buscando a sus hijos perdidos. En algunos casos, se dice que la Llorona se acerca a las casas de las personas en la madrugada, llamando a sus hijos con un llanto lastimero que helado la sangre. En la Ciudad de México, se dice que la Llorona aparece en los canales de Xochimilco, rodeada de niebla y con una expresión de sufrimiento en su rostro. Muchas personas que han presenciado estas apariciones aseguran haber sentido una presencia maligna y una sensación de frío intenso. Otros relatan haber escuchado sus lamentos durante la noche, sin poder conciliar el sueño. En los pueblos rurales de México, se cuentan historias de la Llorona, que se aparece en los cementerios, llorando desconsoladamente entre las tumbas. Algunos lugareños aseguran haber visto su figura flotando en el aire, con sus largos cabellos negros ondeando al viento, en busca de sus hijos perdidos. Estas apariciones han causado pánico entre la población, que evita transitar por los lugares donde se dice que la Llorona ha sido vista. La leyenda de la Llorona se ha transmitido de generación en generación en México, convirtiéndose en parte del folclore popular. Se han realizado películas, obras de teatro y canciones inspiradas en esta historia, manteniendo viva la tradición a lo largo de los años. Algunos estudiosos creen que la Llorona es un símbolo de la culpa y el sufrimiento femenino, mientras que otros la consideran como un espíritu vengativo que busca desahogar su dolor eterno. A lo largo de la historia de México, se han documentado numerosos relatos sobre la Llorona, cada uno con sus propios detalles y matices. En algunas versiones, se menciona que la Llorona era una mujer noble que enloqueció tras perder a sus hijos en un accidente trágico, mientras que en otras se la describe como un ser demoníaco que busca llevarse a los niños para lavar sus pecados. Sea cual sea su origen, la Llorona sigue siendo una figura temida y respetada en la cultura mexicana. Las apariciones de la Llorona siguen siendo motivo de temor para muchas personas en México, especialmente en las zonas rurales y apartadas. Muchos evitan transitar por lugares solitarios durante la noche, por miedo a encontrarse con este espíritu atormentado. Se cuentan historias de personas que desaparecieron misteriosamente después de haber visto a la Llorona, alimentando aún más el miedo a su presencia. En la actualidad, se realizan eventos y festivales dedicados a la Llorona en distintas partes de México, como una forma de mantener viva la leyenda y preservar la tradición oral. Sin embargo, para muchas personas, la Llorona sigue siendo un ser real y aterrador, cuya presencia es motivo de verdadero pavor. Aunque algunos consideran que se trata simplemente de una historia de terror, otros creen firmemente en la existencia de este espíritu errante que sigue buscando a sus hijos en la noche. La leyenda de la Llorona sigue fascinando y aterrando a las personas en México, convirtiéndose en parte integral de su cultura y tradiciones. A pesar de los años que han pasado desde su origen, la Llorona sigue siendo una figura enigmática y misteriosa, cuyas apariciones siguen despertando terror en aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad de la noche. La historia de la Llorona es un recordatorio de los misterios y las leyendas que han dado forma a la identidad de un pueblo, manteniendo viva la memoria de sus antepasados y sus creencias más profundas. La leyenda de la Llorona ha perdurado a lo largo de los siglos en la cultura mexicana, sembrando el miedo en las noches de muchas generaciones. Se cuenta que la Llorona nunca encontró el descanso eterno y continúa vagando por las calles en busca de sus hijos perdidos. En la actualidad, la historia de la Llorona ha trascendido las fronteras de México y se ha convertido en un fenómeno cultural global. Su figura ha sido representada en películas, series de televisión, libros y obras de teatro, atrayendo la atención de audiencias de todo el mundo. Aunque muchos consideran que la Llorona es sólo una leyenda, su impacto en la sociedad mexicana es innegable. Muchas personas aún temen escuchar su llanto en las noches, y la historia sigue siendo transmitida de generación en generación como un recordatorio de los peligros de la desesperación y la tragedia. La Llorona ha dejado huella en la conciencia colectiva mexicana, manteniéndose viva a través de las historias y mitos que la rodean. Su legado perdurará por mucho tiempo más, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia la redención. La historia de la Llorona concluye con la leyenda de que su espíritu todavía vaga por las calles de México en busca de sus hijos perdidos, llorando y lamentando su trágico destino. Muchos mexicanos creen en la existencia de la Llorona como un ser real, y algunos incluso afirman haberla visto o escuchado su llanto en las noches de luna llena. En la actualidad, la figura de la Llorona sigue siendo parte importante de la identidad cultural de México, y su leyenda continúa intrigando y aterrorizando a las personas de todas las edades. Si te gustó el vídeo, dale me gusta así me apoyarían a crecer en Youtube, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que Youtube, te avise cada vez que suba un nuevo vídeo.